La Tristeza Mira que sin tus besos mi pobre alma te morirá Cielo, vuelve a mi lado y en el pasado no pienses más Mira que estoy tan triste que solo hay llanto en mi soledad Desde el día que te fuiste siento que mi alma latiendo está Y aunque quiero olvidarte por el contrario, por el contrario, por el contrario te quiero más Música 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 Música